La madera con venta quemazó El aire y la madera con venta quemazó Con la vida, con la vida, con venta no lo ve De la boca de pirata, por su crezante De la boca de pirata, por su crezante En el pito, en el pito, en el pito, se baila su tradición Suciente la canta de la regalita con la de hoy Suciente la madera, regalita con la de hoy